Ok amigos, miren, es positivo si salen dos líneas, es negativo si sale una. Dice, abra la envoltura de protección, destape la pluma, coloca la... Absorbe la olina por un largo de 10 segundos y tapa la prueba. ¿La tapaste, Moni? De 3 a 5 minutos. Entonces vamos a esperar 3 minutos, ya llevamos uno, serían 4. La prueba está allá, allá la estamos viendo, pero todavía no vamos a ir por ella hasta saber que... Mónica, ¿tú sabes bien que no estás embarazada? Me te pregunto, ¿tú sabes bien? No, no te pregunto. Es que tú como mujer debes de saber, no, yo no estoy embarazada. Mónica, ¿es tu hígado? Que te veo muy coquetona, así muy como diciendo, quizás sí, quizás no, si lo quieres tú. Mira, andamos en un bosque, unga, 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 unga. ¿Qué estás haciendo, Mónica? De mi paleta de hielo. Paleta de hielo. Ok amigos, pues miren, hace 3 años... No, es ese tipo de comentarios. Ok, no voy a hacer ese tipo de comentarios, que no hará nada, pero bueno. ¿Qué le echaste? Una... Eh, suco, agua. Suco con nasta. Es una paleta de mango con chile. Guau, qué rico. Chamón con chile. Chamón con chile. Bueno, entonces, ya faltan 2 minutos. Negativo, una rayita. Positivo, dos rayitas. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por la preocupación que traes? La preocupación que traes. Ahí no más. Ahí viene Héctor. Qué guapa se ve la moniquiosa. Bueno amigos, pues miren todo lo que compró Mónica este día. Mónica, quiero que cuides esto, ¿eh? Ok. Cuida la flor como yo te cuido a ti. Es una simbiosis. ¿Qué simbiosis? Simbiosis quiere decir, así como yo te cuido a ti, tú cuida esta flor, cuida esta flor, cuida el lirio, cuida el guayabo, ¿ok? Porque si no cuidas el guayabo, ya no te voy a comprar nada. ¿Ok? ¿Listo, brother? ¿Ya? ¿Se había gel y todo? Sí. Es todo. Bueno amigos, ya les expliqué a toda la gente que el procedimiento de la prueba, una rayita es negativo, dos rayitas es positivo. Ese estomaguito que trae, está un poquito inflamadito, pero dice ella, ¿y por qué andas tan preocupado? Dice, fíjate nomás. No, no estoy preocupado. Si te mueres, no nos vamos a preocupar, no nos vamos a preocupar por tu salud. ¿Tú crees que no? No, no, no te digas a mí, es que me salte viendo de la preocupación que trae. No, digo del embarazo, no, lo del hígado sí me preocupa. No, no, eso es lo importante. Pero lo del embarazo le digo. No, eso es importante. Pero yo sé que no te embarazas. No, no, de hecho sabíamos, pero ya sabíamos. No, no sabemos, ahí está la prueba, mira, me faltan un minuto, un minuto para saber. Oye, que estuviera pasada que salieran triates. No, no. ¿Quién las iban a dar? No, déjale triates, aunque saliera medio, ¿quién? ¿Quién fue? ¿Cuándo fue? El de Dulce. ¿Cuándo? ¿Cuándo hiciste eso? ¿Verdad? Esas serían las preguntas que yo me haría. La camarita no falla. No, la camarita, mira, se brincan por aquel lado y todo. Oye, ¿qué te...? ¿Me estás metiendo el rascado? No, no, yo digo que es que dice el Héctor que la camarita no te va a dar una respuesta siempre, Mónica. ¿Me entiendes? Yo creo en ti. Y creo que no haces nada tú. Menos caricaturas. Ok, amigos, ha llegado la hora. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está, señoras y señores. No, mira, yo no sé, yo no quiero ver nada. Aquí está. Espérame. No es cierto, Héctor. Mira, Héctor. A ver, aquí vemos. Negativo, ¿cuánto es una rayita? Hola. Una rayita es negativo, dos positivos. Ok, ahí está, negativo, Mónica. No, pues... Ahí está, mira. No, está embarazada. Ahí está. Entonces, eso nos deja que Mónica está muy malita de su hígado, Mónica. Hay que cuidarnos. Exactamente. Hay que cuidarnos. El doctor me lo va a decir cuando veamos. No, no, no. Y tú lo sabes. Entemano tú lo sabes. No tiene por qué necesitar el doctor. Tú lo sabes. No, tenía que saber lo que me salió del doctor. Por ahí eso, porque te va a decir lo mismo que te dice, mija. Ok, amigos, nos vemos. Cuídense mucho. Adiós. Gracias. Adiós, adiós. Nos vemos. Ya. No hay baby shower. Tranquilo. No hay baby shower.